Aprende uno? Aprende uno? Aprende uno Aprende uno Aprende uno Ahorita vamos a ir a gozar de unos beneficios de los puestillos de los cueros de rana que hemos logrado de aquellos 25 bigotes de que nueva frase ya 25 bigotes los quedaron 25 bigotillos los quedaron pero pues para que uno goce otro tienen que salir pues Es volado así es? Pero ahorita vamos a ir a gozar bien? Jajaja Si alguien la va a despertar Es así Si como cuando dijo el lunes la voy a despertar tranquila muchacha Ahorita vamos a ir a gozar De los 25 bigotes 25 25 bigotes ¿Qué más? Ah ya onda muy bueno En la casa Ay se la va a mirar En mi casa En mi casa Bro Si Ay Yo cuando me embolo yo me embolo En la casa Si porque uno no puede estar en la cuneta Si tampoco Imagina el que logra quedar en la cuneta Le zampo un poco y hago una boca Pasa el de la unidad de salud Le zampo una bolsita de abate en la boca ¿Por qué no le van a reventar? ¿Para el de la zampo? Yo sí Y pasa chuchu 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 A la casa 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 Me extraña Me extraña A la casa A la casa A la casa A la casa No pero los nunca llegan Pero todos los nunca llegan Es que yo no siento algo mal ¿Por qué? El calor de estómago No, ni que fuera menchito El espanterito El espanterito El espanterito Enfermo Dime Miren Si no es por eso Si no es por eso 25 bigotes Dime 25 Pistas 25 Es piso Pistas Pistas Pero si yo como Que no le voy a rechar un lija me echaron mi lijazo ajá y yo otro sufriendo el otro vuelo la vida yo te he desocupado si, si, yo la he desocupado y este como se llama? este de las verdecitas ah verdecitas estas muñequitas son todas me acuerdo yo pero mi hermano este es una pequeña hoy los hemos superado vamos a disfrutar ya yo no voy con muchas ganas usted no, pero porque si ya va a ver yo le voy a enseñar como se agarran a vos que no dicen que es caliente eso pues no, no quisiera el azucarada un agüito me gusta los cocos rico los cocos rico los cocos y que sirve la obra de los cocos yo no estoy acostumbrado yo no estoy acostumbrado en el dato no, pero como yo hoy príncipe odio odio ay, me tiene que explicar usted como yo de esto no se nada yo he visto pero como le digo para mi es ese si hay que eso no es para ella hay que, me quisiera echar un trago pero, no hay boca y la gemelante que tiene ay como usted es bien pequeñita miren la que tiene, como que es la de aquella maitra y a la hora del tequilazo me quito los zapatos no se quites robachumpes hombre sin lodo agarran la pausada cuantas veces yo andaba robando chumpes miren el rumor me han llegado nomas ya estoy quieto me lo empezó a comer tienes ganas de botar ruta mamá siéntese un relipo chico me voy a caer la muñeca con cuidadito no me voy a botar no me voy a botar la olor esta y pesa y esta musica va no, no sirve o la mmmmmmm y con que va a tomar pues y este de estos tomas también pues y este tal que eres especial este tipo pues hasta claritos con solo el olor el cliente se pone hasta colorado es el clarito me puedo acomodar si hombre yo recuerdo donde abro esta casa bueno la puerta yo se que si acuerde la mariel la mariel esta niña experimental es enorme y no es de respuesta pero ahorita yo se que anda hecho leña yo se que anda hecho leña los sentimientos los han encontrado asi encontrado tome asiento tome asiento yo voy a tomar de lo primero el asiento no no pero y que puchita es nadie ah si no esta verdad puchita si pero no se preocupe tenga un poquito de cuidado no pierda el cuidado usted sabe que menchito ay andale hijo eludeme ella es menchito la tiene tambien en la casa menchito en la casita ella la va a tener beso tras beso de estar al empia beso tras beso va a seguir mafiando sin beso sin beso sin beso que estas pitilla haciendo para algo pia me voy a enseñar maso no no apre esta va a ser la situación de mi muchacha mi muchacha de la mariela ah ya de la mariela le dije bueno no es que yo sea mal agüero pero menchito anda suelto y es notorio menchito es notorio si menchito es un cordero un cordero en el rio brinco tras brinco como dice el corta alambre brinca cerco hasta lo falso pero es notorio eh chigurule ahi va a estar zampado adentro ya la va a estapar pero una pinita morra que tiene la va a estapar ay menchito no se llaman ya usted ya paguele con ella tambien marie ahi me cuese el café puchita como le gusta darle leña al huevo mariella tal vez usted dijo que podía hacer empanadas a hacer unas 2 no hombre ya pues saque ya el vasito y la maria responde a tomar con nosotros huele huele a fondo siente no es miedo el jocote un jocote no a quien sienta mariella viene no ya paremosle a esto no hombre esta si es por si usted la va a ocupar después a usted una pichingueta de agua la vamos a poner para que tome aprovecha no 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 ni la que me ha quitado usted yo aqui la ando me voy a poner aqui porque es una ayuda va ya no me sigas recordando eso ya eh este ganchito el que usaba la mariela a ver que chulatina quien la voy a poner mi por delante de recuerto ya no quiere la mariela yo si pero ella se fue de la casa pero usted no sabe porque se fue bien con un minchito se fue porque como ya no esta aqui ya ah solo por eso pero a ver que pase el tren con sus ojos y tu pareja con ti no va a pasar el tren ni va a llevar puesto un ojo porque jajajajajajajajajajajaja por la rama pero como para ir rama mante la mitad le voy a la mariela ve Puchica Madiela está tomando con Tobia Dale hombre, dale Ya no me da pedazo Ya no me da leña No, si usted no tiene tampoco Ya no, ya no Pero bien hombre, tome Tome hombre Yo he visto que no es Le hacen el El salteado A mi me dijeron A mi Tony me dijeron Tony, el hicieras iba Si Tengo un choqueado el botón No, es el diablo Es el diablo Un linchito que le va a quitar a la mujer No, pues ya 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 no andemos con cosas así Ya no, pues ya no andemos con cosas así Juan Puchica Madiela ¿Y qué le ha propuesto usted para hacerme leña? No, es que yo dando cuerpo para picarlo ¿Qué no me da leña? Si no me da leña, siéntese Ay, hombre, siéntese Ay, mire vos toda la mariela Ya sube, Juan Siéntese bien, está todo ocupando como que si escalera mal hecha Juan, Juan Le voy a enseñar como se toma esta pensada Eh, 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 esta vez se toma Esto, esto Miren como está, hombre Hasta paz, pide un chicajante me va a colmar tome un ve, tome, usted echa su cara de hinchazo es que ya está a tomar también pues yo les voy a enseñar como usted hace y esto, esto mire, yo poquito, acá va aquí, acá va un poquito mire, acá va un poquito listo, listo un vueltecito, un vueltecito ¿y qué hace usted? tomando está qué bonito yo estaba desconsolado mi amor yo pensé que jamás iba a regresar yo ya sé lo que había planeado todo lo arruñado no es que los caímos por allá arriba el gato se lo ha querido llevar perdóname yo no lo entiendo pero que yo estaba tomando por decepción por lo que usted me ha hecho y que lo he hecho yo pues no se haga Mariela si usted sabe que no me hago ya ando hecha yo sé que ando hecha leña también por lo que yo hago pero no se hagan ve si ya se había decidido irse ya para donde de la casa en ningún momento he dicho que no es de la casa no tenga pena no tenga pena decirme yo no la voy a regañar no tenga pena si ya me tienes que aburrir todo pero no hasta ese punto de irme tampoco no me gusta que ande allí chupando yo ahí le dije pero como él es el puro cachugo él me indició vengase hombre y ah bonito vengase que no sabe pues Juan que no me gusta no si ni ha probado ni enseñarle como toman los hombres enséñame como toman los hombres pues Juan ahí va a quedar inconectado Juan no ha tomado no ha chupado Remy enséñame hombre como se hace yo le voy a enseñar como toman los hombres mire el otro como anda ustedes mismos se aruñan eh como anda todo chupado ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es rojo? usted lo ha golpeado corriendo mire Remy aquí ha narizado no te mire el olor al col no me cae bien y este olor me rucio me rucio le huele a mi boca ah usted alergia a dar al col ah pues si pero que llegan robando acepte no le estoy diciendo mi amor que como lo voy a dejar a usted mi caramelo si ya sabe que me enloquece su hermosura le amo mi amor ay mi churrito de santo mía y digo ah Juan puede retirarme amén 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 amén